En Coordinadora también movemos las noticias de actualidad. Desde el campus universitario del Valle del Lili, la Universidad Autónoma de Occidente presenta El Noticiero 90 Minutos. Buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión de 90 Minutos. Saludamos a nuestra gran teleaudiencia en el suroccidente colombiano. Especialmente a quienes nos siguen en vivo por Facebook y desde nuestro renovado portal web, este, que aparece aquí, 90minutos.com. Hoy el tema de discusión en 90 minutos está relacionado con el paro que se desarrolla desde hace más de dos semanas en Buenaventura. Por eso, desde este momento nuestras redes sociales están disponibles con la etiqueta Opino 90 para que nos diga si usted cree que los precios de la canasta familiar han subido por el paro en Buenaventura. Use la etiqueta Opino 90 porque su opinión nos importa. Por ahora los invitamos a conocer nuestros titulares. Intensas protestas. Manifestantes bloquearon las vías de acceso a Buenaventura luego de que los delegados del gobierno no se presentaran a la mesa de negociación del paro cívico. Efectos del paro. Debido al paro de Buenaventura ya se presenta escasez en la industria avícola y de panadería. Sigue protesta. Los docentes de colegios públicos de Cali siguen en paro. Exigen inversión en infraestructura y materiales educativos. Se incineraron. Un menor de 16 años de edad, habitante de calle, sufrió quemaduras en el 80% de su cuerpo. Momentos en que manipulaba gasolina en un canal de agua residual. Y en deportes invicto en casa. Esta tarde América frente a Deportivo Pasto en la llave de cuarto de final. Los rojos nunca han perdido de local contra los nariñenses. 90 minutos. El noticiero regional más visto en Colombia. Vamos con las noticias. Los efectos del paro en Buenaventura ya se sienten en algunos municipios del Valle del Cauca. La materia prima para fabricar el alimento de la industria avícola y la harina para elaborar productos de panadería escasean en las factorías. La directora ejecutiva de FENAVI dijo que a medida que pasan las horas, la preocupación aumenta debido a que se está agotando la materia prima para hacer el alimento de aves, lo que generaría un riesgo de mortalidad para los animales. Yo le voy a hablar de la cifra que manejo, que es Valle del Cauca y Nariño. Nosotros tenemos alrededor de 40 millones de aves en esta zona, entre pollo y huevo, que están pendientes, como le digo, de que se importe el tema de la materia prima. Y alrededor de lo que se ha hecho el sondeo con los avicultores, podemos decir que más o menos nos queda una semana de comida. Unos me hablan hasta el viernes y pendientes de que este paro se pueda levantar lo antes posible. Mientras tanto, miles de toneladas de harina y trigo procedentes de Canadá están represadas en varios contenedores en el puerto. Insumo vital para elaboración de productos de panadería, recursos que ya empiezan a escasear en Cali y otros municipios del departamento del Valle, lo que obligaría a incrementar los precios del pan esta semana si persiste el paro en Buenaventura. En este momento tenemos 8 mil toneladas de trigo represadas en el puerto y si ese trigo no llega, vamos a tener problemas de abastecimiento. Ya en este momento, ya el día de ayer empezamos a tener problemas de abastecimiento. Si esto continúa más tiempo, pues no solamente hay la posibilidad de que la harina se suba en el precio por la escasez, sino que posiblemente vamos a tener desabastecimiento al punto de que no tengamos con qué producir el pan. En el Valle del Cauca hay por lo menos 4 mil 500 panaderías que se abastecen de la harina y el trigo procedentes de Buenaventura. Y la gobernadora del Valle del Cauca lamentó la incineración de una tractomula durante las refriegas del paro cívico en las inmediaciones de Buenaventura. Esta madrugada, desconocido lanzaron un elemento incendiario al paso de una tractomula. El conductor resultó lesionado. Todo el mundo se movió, entonces él pensó que habían abierto la vía e intentó dar marcha. Cuando un vehículo blanco lo aborda por el lado derecho y le grita cosas, le dice arengas y le lanza unas cosas hacia la cabina y él inmediatamente es que se prende. Y él se bajó para tratar de apagarse y tratando de apagarse se bajaba contra la pared y cuando llegaron los vigilantes le ayudaron a apagar su ropa que estaba totalmente prendida y ya fue remitido hacia el hospital José Rofino José Vivas. La gobernadora del Valle rechazó estas vías de hecho. Yo creo que para poder dialogar no tenemos que estar generando estos actos de violencia. La gente buena de Buenaventura y del Valle del Cauca quiere que toda la infraestructura que ha sido tan olvidada de Buenaventura hace tantos años las pueda tener. Pero realizando este tipo de actos vandálicos no va a ser posible. Mientras tanto, el vocero de la Asociación Nacional de Industriales del Valle dijo que este tipo de hechos deslegitiman la protesta y deteriora la confianza de la negociación entre las partes. Estos actos de violencia de verdad que generan muchísima preocupación, los condenamos, los rechazamos y hacemos una invitación para que continuemos los diálogos pero sin las vías de hecho. Esta tarde la policía de carreteras intentará custodiar una caravana de camiones que transporta mercancía desde y hacia el puerto de Buenaventura. Seguiremos pendientes a la situación en Buenaventura. Y de otro lado, docentes y trabajadores estatales del Valle participaron de la toma de capitales que se adelanta en todo el país. Insisten en que no cederán a las propuestas del gobierno en las que no se contempla una mayor inversión en el sector educativo. Los docentes se tomaron el norte y el centro de Cali en una nutrida marcha en la que rechazaron la actitud del gobierno y de la ministra de Educación, Janet Líja, frente al pliego de peticiones. Estamos solicitando en la mesa de los estatales el 5.75 que es el IPC más 5 puntos y el gobierno ofrece el 0.44, o sea, ni siquiera para 4 mil pesos, es que es ilógico que negocien así y con el paro de magisterio estamos pidiendo que le inyecten la plata al sistema general de participación. Aseguran que el abandono estatal se ve reflejado en la mala infraestructura de los colegios, la alimentación escolar que es mala e incompleta y la implementación de programas sin las condiciones básicas. Bueno, en mi institución falta, por decirte, darte un ejemplo, el año pasado hubo la implementación del programa de TITA, el programa de TITA necesita el internet y otras herramientas más, el internet es insuficiente cuando es que lo hay, hay aulas que están cayendo, hay una sede por ejemplo en la cual las aulas se inundan. Directivos de SUTEF piden no confundir el motivo del paro, pues no están peleando solo por bonificaciones, sino por una mejor calidad educativa. Que quede claro que el aumento salarial no lo estamos tratando aquí, el tema es incremento y financiación a la educación pública estatal. La marcha se concentró en el CAM. La Secretaría de Vivienda de Cali inició la compra de los predios en el barrio Puerto Nuevo en el sector del Jarillón, esto debido a que es el único barrio de la zona legalmente constituido. Luego de la ola invernal que dejó damnificadas a más de 200 familias del barrio Puerto Nuevo, la administración municipal empezará el proceso de compra de viviendas para permitir que las obras del reforzamiento del Jarillón continúen. Puerto Nuevo es de los pocos barrios y de los pocos sectores en el plan Jarillón, donde las personas tienen su título de su vivienda debidamente registrado. De esta forma nosotros iniciamos en el mes de diciembre todo un proceso tendiente precisamente no solo a socializar, sino a hacer el levantamiento topográfico, conocer las viviendas, conocer sus estructuras. Desde el día de hoy iniciaremos ya con Avaluja en la mano la oferta personalizada. El secretario de Vivienda de Cali explicó que inicialmente se negociarán 60 viviendas y en menos de dos meses el resto. De las 244 esta semana arrancamos con la compra inicial de 60 viviendas y este es un proceso donde la administración espera demorarse no menos de dos meses en todo el trámite de la adquisición de estas viviendas. En el plan Jarillón se lleva a cabo un proceso de reubicación que es diferente al de compra, pues este es el único barrio legalmente constituido. Lo que esperamos sin lugar a dudas es que la comunidad pueda desocupar lo más rápido posible, además porque ellos son conscientes de las dificultades que se les ha presentado en los últimos meses con todo el tema de las inundaciones por razón del río Cauca. El secretario de Vivienda aseguró que desde el mes de diciembre se realizan procesos de socialización con los habitantes del sector, quienes están prestos a vender. Y en más información del paro cívico de Buenaventura, la delegación del gobierno que negocia los acuerdos no se presentó el día de ayer, a pesar de que era esperada por los líderes de la protesta. En las calles del puerto arreciaron las protestas y los enfrentamientos entre manifestantes y autoridades. Una vez se conoció que la delegación nacional no llegaría ayer, el orden público se alteró. Cientos de manifestantes encapuchados se tomaron la zona continental sobre la avenida Simón Bolívar, donde realizaron bloqueos y extorsiones a la ciudadanía. Esto originó la reacción de las autoridades y los desmanes se intensificaron durante la noche. En la madrugada y el amanecer, los operativos continuaron al ingreso de los tractocamiones. Un vehículo fue incinerado en la Delfina en medio de la refriega. Como resultado de esta jornada, hay cuatro heridos, dos civiles y dos policías, tres retenidos y dos desaparecidos sin confirmar por las autoridades. Con la llegada de la delegación nacional hacia el mediodía de este miércoles, se espera conocer la respuesta del gobierno a las peticiones del comité, que ya tiene agotada la población monaverense tras 16 días de paro. Y el gobierno nacional decretó una serie de medidas que buscan agilizar el acuerdo final con las FARC, pero los empleados judiciales se quejan de la sobrecarga de trabajo que ello conlleva. En la asamblea permanente se declararon los empleados judiciales en protesta por la sobrecarga laboral incrementada ahora por la tramitación de los indultos y amnistías solicitadas por los guerrilleros de las FARC. Primero pidiendo el personal para, por ejemplo, para ejecución de penas, que es el encargado de darle trámite a todas esas peticiones de libertad de los presos de las FARC, donde en ese momento tenemos un grupo de apenas 16 personas para más de 55.000 procesos a nivel de todo Cali. Precisamente ayer el gobierno decretó una serie de medidas que buscan agilizar el acuerdo final con las FARC, creando nuevos cargos, pero suprimiendo otras funciones. Crea aproximadamente 1.110 cargos y suprime alrededor de 5.700 cargos, o sea que hay un desfase de más de 4.000 cargos de la planta de la Fiscalía. No se le ha aclarado ni a la organización sindical ni a los trabajadores si efectivamente son cargos, entre comillas, sobrantes o son de los cargos de la planta porque no es claro el decreto. Dicen que de esta manera se reduce erásticamente la planta de personal, lo que profundiza la crisis por la carencia de recursos humanos. Además aseguran que la sobrecarga laboral los ha obligado a dejar de recibir derechos de petición, solicitudes de prisión domiciliaria y libertades condicionales. Dos habitantes de calle sufrieron quemaduras de segundo y tercer grado momentos en el que al parecer manipulaban gasolina en un canal de aguas residuales. El más afectado, un menor de 16 años de edad, sufrió quemaduras en el 80% de su cuerpo. En la unidad de quemados del Hospital Universitario del Valle se recuperan dos habitantes de calle quienes sufrieron graves quemaduras. Es uno de 16 años de edad y otro de 41 años de edad, con quemaduras de segundo y tercer grados, el menor de ellos con un porcentaje del 80% y el paciente de 41 años con un porcentaje del 25% a nivel corporal. Aunque se desconocen las causas del hecho, al parecer estos hombres estaban manipulando gasolina al interior de este canal de agua residual. Según los vecinos del sector, las víctimas salieron corriendo en busca de ayuda para apagar el fuego en sus cuerpos. Nosotros estaban echando humo allá. O sea, nosotros no pensábamos que estuviera quemando a alguien, no, pero nosotros vimos normal, no, se estaban quemando cables. Yo me trataba de trabajar adentro, se dije normal, cuando salió un muchacho gritando por el lado allá, que me quemé, me quemé, pues yo le di un baldeo de agua, le tiramos agua y pues que le vaya para el hospital, que quede para el lado y allá. En otro hecho, el joven Federico España, de 23 años de edad, perdió la vida a momentos en que se encontraba realizando un trabajo de pintura a las afueras de un concesionario de carros. Según versiones no oficiales, el andamio en el que estaba subido se cayó y fue cuando se encontró con una cuerda de alta tensión que lo electrocutó. En el hecho, otras dos personas resultaron heridas y fueron trasladadas hasta la clínica Nuestra Señora de los Remedios. Y mucho ojo porque hoy vence el papayazo tributario para pagar vigencias 2014 y anteriores y obtener también descuento del 60% en intereses moratorios. Es por eso que la Oficina de Atención al Contribuyente, ubicada en el CAM, tendrá horario extendido hasta las 7 de la noche. Los Calis 2, 9, 17 y 19, donde también se pueden realizar los pagos, estarán disponibles hasta las 6 de la tarde. Llegó el papayazo que estabas esperando. Aprovecha el 60% de descuento y ponte al día con tus impuestos. Predial, Industria y Comercio, Megaobras y otros. Más información en la línea 195 o en www.cali.gov.cov. Seguimos con más noticias en 90 minutos. La comunidad estudiantil de un colegio en el centro de Cali le está solicitando a la Secretaría de Educación cambio de rector. Estudiantes, docentes y personal administrativo de la institución educativa Joaquín Caicedo y Cuero emprendieron una serie de protestas porque no están de acuerdo en los manejos que le está dando el rector al colegio. Desde enero, venimos con la problemática, le venimos planteando que reúna al Consejo Directivo porque está haciendo una cantidad de compras, está trasladando al personal, administrativo, docentes, sin consultar con el Consejo Directivo. Hice unas compras de unas fotocopiadoras y a pesar de que compró las fotocopiadoras, las copias de los exámenes las sacó particular. Indican que el rector se ha gastado cerca de 50 millones de pesos en inversiones que no se ven y que además no tiene en cuenta el Consejo Académico. Viene de otras instituciones donde han tenido una cantidad de manejos delicados, irregulares. Tiene investigaciones en personería, contraloría, la Secretaría de Educación. La Secretaría de Educación explicó que se están realizando los procesos e investigaciones necesarios para determinar qué pasará con el rector. El rector dice que él no se siente seguro en la institución, que se siente que se ha subido el clima, que no es bienvenido, que lo han declarado persona no grata. Entonces, pues también hay que tener en cuenta sus temores, pero sin desconocer que hay unas denuncias que nosotros estamos investigando. La institución tiene 1.800 estudiantes que actualmente se encuentran en paro debido a protestas del Magisterio. ¿Quieren conocer las cifras del día? Los dejo con los indicadores económicos con el patrocinio del Banco de Occidente. La tasa representativa del mercado subió. Hoy se cotiza 2.920 pesos con 42 centavos. La venta del dólar en casas de cambio bajó. Hoy se cotiza 2.765 pesos y se compra a 2.740. El precio internacional del café subió. Hoy se cotiza en 1 dólar con 51 centavos la libra. El euro subió. Hoy se cotiza a 3.280 pesos. La VR continúa su camino al alza. Hoy se cotiza en 250 pesos con 34 centavos. El precio del petróleo WTI bajó. Hoy se cotiza en 48 dólares con 35 centavos el barril. El precio internacional del azúcar subió. Hoy se cotiza a 14,92 centavos de dólar la libra. Llegó el papayazo que estabas esperando. Aprovecha el 60% de descuento y ponte al día con tus impuestos. Predial, Industria y Comercio, Megaobras y otros. Más información en la línea 195 o en www.cali.gov.cov. El Banco Popular lo premia con el ahorro ganador. Ahorre ya. Cumpla sus propósitos, gane rentabilidad y fabulosos premios sin rifas ni sorteos. Llegó el papayazo que estabas esperando. Aprovecha el 60% de descuento y ponte al día con tus impuestos. Predial, Industria y Comercio, Megaobras y otros. Más información en la línea 195 o en www.cali.gov.cov. En el Comunicampus descubrirás todo lo que hay detrás del cine, la publicidad, el diseño gráfico y el periodismo. Una aventura que te sorprenderá. Explora tu pasión, vive la comunicación. Del 4 al 15 de julio, Facultad de Comunicación Social de la Universidad Autónoma de Occidente. Vive el conocimiento, construye tu vida. Informes al 318-8000, extensión 11-190. Institución de Educación Superior sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Llegó el papayazo que estabas esperando. Aprovecha el 60% de descuento y ponte al día con tus impuestos. Predial, Industria y Comercio, Megaobras y otros. Más información en la línea 195 o en www.cali.gov.cov. En Química en los Roles encontrarás nutricionista, health coach, médico funcional y un equipo humano profesional que te ayudará a lograr el peso que siempre has soñado. Yo soy Lina y bajé 22 kilos. He bajado 8 kilos. Yo bajé 20 kilos. Bajé 16 kilos. Bajé 10 kilos. Yo pesaba 106 kilos. Así como ellos, tú también podrás llegar a tu peso ideal. Ven, te invito. Compruébalo tú mismo. Te sorprenderás con los resultados. Química Los Roles. 3-86-5490. 3-86-5490. Faja Salomé, la original. La belleza es disciplina. www.fajasalome.com.cov. pbx 558-5757-57. Hoy, 31 de mayo, en droguerías con subsidio, descuentazo vital. 10% de descuento directo, precio en medicamentos. Faja Salomé, la original. La belleza es disciplina. www.fajasalome.com.cov. pbx 558-5757-57. Vende, compra o arrienda en un... Ahora publicas o contactas más rápido y fácil con nuestra app. Descárgala, es gratis. O ingresa desde tu computador o tablet a fincarraíz.com.cov. Busca si encuentras, publicas tu inmueble y te llaman. Hoy, 31 de mayo, en droguerías con subsidio, descuentazo vital. 10% de descuento directo, precio en medicamento. Cirugías plásticas y cirugías para bajar de peso para personas que vivan en barrios de estratos 1, 2 y 3 a muy bajos costos. Con financiación de hasta 7 años y con cirujanos plásticos de verdad. No arriesgues su vida en clínicas de garaje ni con personas que no estén tituladas para hacer esos procedimientos. Pide ya tu cita a fundacionforsalud.com. Intemnizamos abogados. Demandas contra el Estado por lesiones del Ejército y Policía Nacional. Daños por huecos en la vía. Fallas del servicio médico oficial. Privación injusta de la libertad. Consulte gratis. 896-0970. Expomotor. Salón del automóvil del 8 al 11 de junio. Centro de eventos Valle del Pacífico. Todas las marcas con precios de feria. Modelos 2018 y atractivos para la familia. Un evento FENALCO. Hola, bienvenidos a la información deportiva en 90 minutos que inicia con el arranque de los cuartos de final del fútbol profesional colombiano y la participación de la América hoy después de las 6 de la tarde a puerta cerrada en el Pascual Guerrero ante el Deportivo Pasto. En 18 años de participación de América y del Deportivo Pasto en la liga, el cuadro americano no ha conocido la derrota. Siempre ha ganado o empatado 10 victorias y 6 empates. Tiene como saldo el enfrentamiento en el Pascual Guerrero entre americanos y pastuzos. En América, Cristian Martínez Borja, artillero con nueve anotaciones, espera ante Pasto acabar con el mes que lleva sin marcar. No te voy a decir que un delantero se va a sentir cómodo si lleva varios partidos sin marcar. Pero igual estoy muy confiado, tengo mucha fe de que puedo seguir marcando en este equipo. El lateral Juan Camilo Angulo considera que llegan en un nivel ascendente a la llave ante los nariñenses. Pienso que llegamos motivados por lo que estamos viviendo, por el logro tenido que es la clasificación. Entonces, son finales y hay que salir a jugar. En 18 años, América nunca perdió con Pasto en casa. En 16 partidos disputados, ganó 10, empató 6, marcó 27 goles y recibió 6. Esta tarde comenzará trabajos en forma el técnico Néstor Otero como nuevo estratega de Cortuloa en reemplazo del Vallecaucano Jaime de la Pava. Wilman Conde será su compañero de fórmula como asistente en la misión que tiene el cuadro del corazón del Valle de alejarse del descenso y meterse en el segundo semestre entre los ocho que pelearán la jornada y la fase definitiva del campeonato profesional de nuestro país. El Banco de Bogotá es el banco de los que quieren el banco cerca. Donde podemos pagar y sacar plata aquí en la área. Banco de Bogotá, somos Grupo Aval. La primera operación del matemático Néstor Otero es sumar 6 jugadores al equipo corazón y la segunda evitar restar puntos para salvar la categoría. Hablamos de una corona de tierra que nos ayude a sacar el equipo adelante y que nos ayude a ganar. Porque necesitamos que el primer partido sea lo que hay entre los que hay que ir a ganar. El orientador vallecaucano Néstor Otero reemplaza a Jaime de la Pava. Asume el decimosegundo equipo como técnico en Colombia. Nos volvimos a juntar después de muchos años un cuerpo técnico que llevaba más de 10 años trabajando juntos. Que son el profe Robert Conde, el profe Gómez y mi persona. Cor Tuluá regresará a entrenamientos el próximo lunes 12 de junio de la mano de Néstor Otero buscando su permanencia en la primera división. Desde Tuluá, Camilo González, porque 90 minutos está en ti, está en todas partes. Muchas gracias Camilo. Hablamos ahora de la participación de la natación vallecaucana en el campeonato nacional que se realizó en territorio norte santandereano, en su capital Cúcuta, con un gran saldo. El Valle del Cauca se coronó campeón con varios récords en diferentes pruebas. El Valle consiguió 21 medallas de oro, derrotando a Antioquia, que logró 7 y Bogotá 4 preseas doradas. Jamás el Valle había ganado tantas medallas en un nacional de interligas de natación y muy contentos. Ahorita sabemos que lo difícil no es llegar sino mantenerse. El récord era 19 de oro y este año hicimos 21. Pienso que nos fue muy bien y los tiempos estuvieron excelentes. El resultado deja a los nadadores vallecaucanos con un buen panorama con miras a los Juegos Nacionales 2019. Para dentro de dos años ya el Valle va a estar en su punto máximo y esas 21 medallas esperamos que se conviertan en muchas más. Se siente mucho la diferencia, habiendo también nadadores muy buenos en las otras ligas, pero el Valle está pesando mucho en la natación. El talento que viene como desde la raíz, que lo vienen trabajando, amasando, los entrenadores, todo el trabajo fuerte se ven los resultados. Del Valle clasificaron al Mundial de Budapest Jonathan Gómez y Juan Manuel Morales a los Juegos Olímpicos de la Juventud en Buenos Aires. Llegó el papayazo que estabas esperando. Aprovecha el 60% de descuento y ponte al día con tus impuestos. Predial, Industria y Comercio, Megaobras y otros. Más información en la línea 195 o en www.cali.gov.co. Ahora toda Colombia ve la sucursal del cielo por Telepacífico en HD con colores más vibrantes y sonido envolvente. Porque en el Valle somos parte del team DirecTV. Llama ya, numeral 332. DirecTV te cambia la vida. Hoy, 31 de mayo, en droguerías con subsidio, descuentazo vital, 10% de descuento directo precio en medicamentos. Estudia en Waotech, los programas tecnológicos de la Universidad Autónoma de Occidente. Una oferta para el desarrollo regional con visión internacional. En la Universidad Autónoma de Occidente estamos en inscripciones. Informes, www.wao.edu.co. Institución de Educación Superior sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Hoy, 31 de mayo, en droguerías con subsidio, descuentazo vital, 10% de descuento directo precio en medicamentos. Ya vengo. Gracias por seguir conectados con nosotros. A continuación, la hermosa Valentina Gudelo nos presenta toda la información del séptimo arte y la agenda cultural de nuestra ciudad. Porque en Cali sí hay para hacer. Adelante. Hola a todos, bienvenidos a la sección de entretenimiento. Hoy, como todos los miércoles, dedicada al cine. Iniciamos con Paula, la película recomendada de la semana. Se trata de un drama que se desarrolla en Alemania y narra la historia de una joven artista decidida a seguir sus propias normas. ¿Le importaría decirme su nombre? Paula. La historia de nuestra cinta recomendada de esta semana se desarrolla en la Alemania de principios del siglo XX, donde una joven llamada Paula Becker, a sus 24 años, decide ir en contra de los convencionalismos de la época y descubre en la pintura su vocación. Cuando Paula cree haber encontrado a su alma gemela, se da cuenta que la vida doméstica apaga su espíritu. Sin embargo, años más tarde se consolida como una de las artistas más importantes de la historia. Hablamos con los espectadores de nuestra película recomendada y esto es lo que opinan. Que no estamos en un mundo en el que solamente los hombres tienen la oportunidad de trabajar, de soñar, de vivir, sino que las mujeres también tenemos ese derecho y debemos disfrutarlo. Llama mucho la atención en cómo una mujer llega tan lejos autónomamente y de una manera tan chévere como es el arte. Si desean ganar pases dobles, respondan en nuestra cuenta de Twitter, arrobaenoti90 con el numeral miércoles de cine, en qué país se desarrolla la historia. Seguimos con más información sobre el séptimo arte. La saga Rápidos y Furiosos 8 estuvo durante seis semanas dentro del top de las más vistas. Una cinta colombiana fue la que la desplazó de su lugar en el top. ¿Quieren saber el nombre de esta producción? Veamos. En el lugar número tres se encuentra la película colombiana El País Más Feliz del Mundo. Esta cinta de comedia en su semana de estreno fue vista por más de 56 mil espectadores. En la posición número dos se encuentra la película El Rey Arturo, La Leyenda de la Espada. Descendiendo una posición, esta cinta del género fantástico fue vista por más de 94 mil espectadores. La posición más importante del top se la llevó la película Piratas del Caribe, La Venganza de Salazar, que a seis días de su estreno fue vista por más de 535 mil espectadores, convirtiéndose en la película más taquillera del fin de semana. Seguimos con nuestra agenda cultural en CIA y para hacer. Cali Calabozo es la obra que el Teatro del Presagio estará presentando este fin de semana en su sede del barrio Granada. A continuación les tenemos a partes de este montaje. Cali Calabozo, basada en relatos de Andrés Caicedo, es una obra que recoge seis de los más importantes relatos de esta colección de cuentos y se conecta con el Cali de hoy, con los jóvenes de hoy. Se presentará el 2 de junio a las 7 y 30 de la noche en Teatro del Presagio Espacio Cultural. Los invitamos a Vanishing Walks Teatro y Arte Electrónico en el Centro Cultural Confandi este 31 de mayo y 1 de junio a las 7 de la noche. Entrada gratuita, los esperamos. Los invito al Encuentro Internacional de Jóvenes Coriógrafos en su segunda edición, que se estará realizando aquí en Cali hasta el 2 de junio. Es un espacio creado para el movimiento, la creatividad y la visibilización de nuevas propuestas de los jóvenes coriógrafos de la ciudad y los invitados internacionales. Tenemos la gran gala de Jóvenes Coriógrafos el jueves, 1 de junio a las 8 pm en el Teatro Jorge Isaacs. Finalizamos nuestra sección de Entretenimiento y Cultura recordándoles que en www.ciayparahacer.com pueden encontrar más información cultural de nuestra ciudad. Nos vemos mañana a la 1 de la tarde con más información del entretenimiento. Un beso para todos. Valentina, gracias. Así llegamos al final de esta emisión de 90 Minutos. Gracias por acompañarnos. Hoy miércoles de Cine, Luz Ángeli, me puede invitar. Miércoles 31 de mayo. Mañana lo recibimos en un nuevo mes. Empieza ya junio. Ustedes ya saben, manténgase con la señal de nuestro canal regional Telepacífico. Y bueno, lo invito a cine. Gracias. Que tengan feliz resto de tarde. Chao, chao. 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 Gracias por ver el video